¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes dejar de gritar en tu video? Vamos, vamos Ok, Titan se unió, se unió Pero, pero vamos, vamos, vamos Voy a robar, voy a robar, voy a robar Voy a robar, voy a robar ¡Vamos! ¡Vamos! Péguenme a mí, no a Francis Péguenme a mí, no... ¿Es Francis? ¿O es Francis? Ah, no, era Francis Sí, Francis, ¡pum! ¡No, matenlos, matenlos! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Déjenlo vivo! ¡Déjenlo me ver! Tengo una táctica ¡Déjenlo vivir! ¡Déjenlo vivir! ¡No me vale vivir! ¡Pero qué importa! ¡Vamos a ganar! ¡Corre! ¡Ay, ya sé, ya sé cuál está Haciendo táctica! ¡Vas a poner un teletransportador! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Si están viendo mi video, están viendo lo que voy a hacer ¡Vamos! ¡No! No, 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 no ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere, Anthony! ¡Muere, Anthony! ¡Sí! ¡Seca! ¡Seca! ¡Pero qué me importa! ¡Pero qué me importa! ¡Ah! ¡Sí me importa porque estaba la bandera ahí! ¡Sí, no! Creo que se teletransportó, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Confirmado 100%. ¡No! ¡No! ¡Fue el trampolín! ¡Fue el trampolín! ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el malvado de destruir nuestro teletransportador? ¿Yo? ¿Eres tan malvado? ¡No, mentira! ¡Yo no fui! ¡Eres un malvado! ¿Quién es el malvado? ¡No! ¡Eres tú! ¿Por qué eres así de malvado? ¡No! ¡Yo no les pedí su trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos a golpear una táctica de alguien! ¡Ah! ¡Vas a poner un teletransportador, ¿verdad? ¡No! ¡Voy a irme poniendo a la música! ¡Hola! 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 Esto no va a estar para campeلة ¡Hola! ¡Intenta venir! ¡Hola! 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 Intenta venir! ¡Intenta venir! ¡Lo van a poder! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Pum! ¡Liego y pum! ¡Mato a este! ¡Hasta luego! ¡Toma! 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 ¡No, maldito escapé! ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué? Anthony está... No, te está dominando. No, voy a matar a Anthony, voy a matar a Anthony, voy a matar a Anthony. Anthony, no puede ser que esté dominando. Anthony, te voy a matar. Anthony, te voy a matar y tú lo sabes. Anthony, te voy a matar y tú lo sabes. No, ¿por qué no mataron a Anthony? No, no me dejaron matar a Anthony. ¿Por qué no mataste, amigo? Vamos, ¿me curo? Vamos, por favor, curación, por favor, por la feo. ¡No! No, sobreviví mucho tiempo. Por favor. ¿Qué es ahí? ¿Destruyeron? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Mio, 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 mio. Los que están viendo en el video de Yel, por favor, díganme en los comentarios que fue eso. ¿Qué cosa? Es que... Podrán en el video, pero podrán... En mi video... No, en mi video puedes ponerme... ¡Ah! ¡Empate! 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 Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ponerme... ¿Qué es esto? No. Voy a ponerme más cosillas, más cosillas. No, es que esto... A ver, lo que he visto que alguien ha hecho, para ver si... Es que uno del equipo de Lien estaba llevando un escudo, así, miren. Vamos a ponernos una cosita. Vamos a... No sé qué está haciendo Jaco, pero... Bueno, yo estoy acá, vistiéndome, Jaco. Yo estoy acá, preparándome para la batalla contra ti. Vamos... Nos vamos a poner esto. No, por ejemplo, no. Ese, ese es el que se llama... ¿De qué equipo? ¿De qué equipo es? ¿Qué le suele? Yo, yo no sé de qué equipo soy, es que todavía no. Vamos. No sé... No sé... Ah, soy del equipo rojo. Yo también soy del equipo rojo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo también... ¿Qué quieres saber dónde estás? Porque creo que ya sé algo que yo había descubierto. Espera, espera. ¿Dónde estás? Bueno, 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 bueno. ¿Quién eres? ¿Quién? ¿En serio? Necesito tu ayuda. Espera, es que acá estoy acá. Voy a matar a Anthony. Por fin. Llegó el momento. No, no llegó el momento. ¿Dónde estás? Ahí voy, ahí voy a ayudarte. ¿No esperan a Anthony de nuestro equipo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Se mató a uno, se mató al otro. No, espera, ven acá, ven acá, ven acá. Quédate quieto. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Sí. Hola. ¡Quédate quieto! ¡Puédate quieto! ¡Ven acá! Espera, Anthony. ¡No, Anthony, es el otro equipo! ¡Hay que matar a Anthony! ¡Mata a Anthony! ¡Mata a Anthony! ¡Vamos! ¿Por qué Anthony es ultra chiquito? ¡Ugh! ¿Dónde está? ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¿Estamos presenciando un hacker? ¡Es un trabase! ¿Estás en el trabase? ¡No! ¡Qué hace! ¡Ah! ¡No! ¡Tiene un superpoder! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Pero dónde estás ido? ¡Hola! 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 ¡Ven acá! ¡Quédate quieto! ¡Maldito! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Me copia la táctica! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Pareció un cartel! ¡No! ¡Vamos! Voy a matar a Punk. Voy a matar a Punk. ¿A dónde, Brawl Stars? ¿De quién es Punk? De Brawl Stars. ¿Qué es Brawl Stars? Ahora, si voy a estar cambiando en un lugar con mi vida. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Este robot es de curación! ¡No me he cambiado a mi robot por robo de curación! No sé. ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ah! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta y esquiva! ¡Salta y esquiva! ¡Salta y esquiva, Jim! ¡Salta y esquiva! ¡Hay que ir rápido al uno! ¡Hay que ir rápido al uno! ¡Ahí está ahí! ¡Ok, ok! No me había fijado la barrita de arriba que teníamos. Los que ya están dominados. ¡No! ¡No! ¡No quiero ir al lado! ¡Vamoooos! 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 ¡Curé! ¡Curé! ¡Vamoooos! ¡Tenemos curé! ¡Curé! 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 ¡Pero, espera! ¡Ya le queda muy poca vida! ¡Ya ganamos! ¡Ya! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, por aquí arriba, toma, acá otra, a ver, no, no, toma, toma, toma. ¡Ah! No sé qué agarré, pero agarré algo. Yo me lo llevo. ¡Ah, esto es el modo de las banderas! Ah, no me di cuenta. ¿Qué fue? No me di cuenta, yo pensaba que esto era un jode. No, no me di cuenta. ¿Qué es lo que se acuerda de suicidar? ¿Qué haces? Pero yo puedo curar. Ya coqué, ¿para qué llevas eso si yo puedo curar? Tengo dos armas, tengo dos armas, tengo dos armas. ¿Dónde está? Golpeo. Espera, espera. Espera, 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 espera. Rebiento, rebiento. ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Yo necesito más ayuda. ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué digo esto, pero no importa. ¿Por qué pusiste esto de...? ¡Oh, atá! ¡Ay, no! Espera. Yo no puedo faltar en un... ¡No! ¡Se nos roba, se nos roba, se nos roba, se nos roba! ¡Qué asco! ¿Qué es ahí que se nos roba una bandera? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí hay uno! ¡Toma, toma, toma! ¡Por favor! ¡Por favor, protéjanme, 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 protéjanme! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ja, ya hay uno! ¡Ahí hay dos! ¡Ahí hay dos! ¡Sí! El compañero dijo, ¡No! ¡Muere! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Tenía la bandera! ¡Tenía la bandera! ¡Tenía la bandera! ¡Oh! ¡Nuestro compañero! ¡Nuestro compañero! ¡Y vamos! ¡Ganamos! Y compartirlo con sus amigos Y no se olviden de activar la campanita Y bueno ¡Bye, bye! ¡Yo!